¿Alguna vez te has preguntado cómo un evento de gala puede convertirse en un desastre de moda? Hoy te traemos una lista que no querrás perderte, las 7 actrices peores vestidas del 2024. Desde la alfombra roja de los Oscars hasta la excentricidad del Met Gala, repasaremos estos looks que dejaron más preguntas que admiración. ¡Comencemos! Número 7. Zoe Saldaña. Zoe Saldaña, actriz conocida por sus papeles en películas icónicas como Avatar y Guardianes de la Galaxia, sorprendió este 2024 en la alfombra roja del Met Gala, pero no de la manera más favorable. Saldaña, que normalmente deslumbra con su estilo refinado y elegante, esta vez se desvió radicalmente del tema botánico del gala con un look que dejó a muchos críticos preguntándose ¿Qué intentaba lograr? Luciendo un vestido beige minimalista acompañado de unas botas de cuero hasta el muslo, su atuendo se sentía más apropiado para una sesión de fotos en una editorial de moda gótica que para uno de los eventos más esperados en el calendario de la moda. El diseño de botas de cuero no solo contrastaba con el tema del evento, que hacía alusión a un jardín apocalíptico, sino también resultó un look rígido y sin vida. El beige apagado, lejos de darle un aire sofisticado, la desdibujó en un mar de looks mucho más vibrantes y pensados. Además, el conjunto fue diseñado por Gabriela Hearst, quien es conocida por su enfoque sostenible en la moda. Sin embargo, a pesar de las intenciones ecológicas, el diseño no logró capturar la esencia orgánica y vibrante que otros invitados sí supieron proyectar. El problema principal de este look no fue tanto su individualidad, sino la falta de cohesión entre los elementos. Las botas pesadas dominaban el conjunto, haciendo que el vestido pareciera una idea secundaria. Como diseñador, resulta difícil ver la intención detrás de este look, que en lugar de acentuar los puntos fuertes de Zoe, la envolvió en un concepto que no logró ni sorprender ni elevar el estándar esperado de un evento tan prestigioso. Número 6. Diane Warren. Diane Warren, ícono del mundo de la música, sorprendió a muchos en los Oscars 2024 con un atuendo que desató controversia en la alfombra roja. Su elección de vestuario capturó la atención, pero no por las razones esperadas. El look consistía en una chaqueta de estilo masculino y pantalones amplios, ambos cubiertos de un material metálico que, lejos de proyectar lujo, creó una imagen sobrecargada y poco favorecedora. El problema con este atuendo no fue tanto el color o el brillo, que en sí mismos podrían haber sido elegantes, sino la falta de estructura y proporción. La chaqueta, de corte demasiado amplio, parecía engullir a la compositora, mientras que los pantalones no ofrecían ningún contraste que equilibrar el conjunto. En lugar de resaltar su figura o complementar su estilo, el traje daba una sensación de rigidez y descuido en los detalles. Uno de los aspectos más criticados fue cómo el brillo excesivo de la tela, en lugar de añadir glamour, restaba sofisticación. Los expertos en moda coincidieron en que este look carecía de la precisión que caracteriza los grandes momentos de estilo en los Oscars. Aunque la compositora es conocida por su actitud vanguardista y su disposición a romper moldes, en esta ocasión se le fue la mano. El vestuario no solo pasó desapercibido en términos de impacto positivo, sino que también dejó en evidencia la importancia de un balance adecuado entre formas, diseño y contextos en eventos de esta magnitud. Número 5. Lea Lewis. Lea Lewis, actriz emergente y protagonista de películas como The Hall of It, también tuvo un desafortunado momento en la alfombra roja de los Oscars 2024. Su elección de vestuario, un vestido de tul de varios niveles en tonos lavanda, fue ampliamente criticado por su falta de coherencia y exageración en el volumen. Aunque la intención detrás del look parecía ser arriesgada y llamativa, la ejecución dejó mucho que desear. El problema principal con el vestido fue el exceso de capas y volantes que le dieron una apariencia desproporcionada y poco elegante. El volumen del tul, en lugar de añadir dramatismo al conjunto, opacó completamente la figura de Lewis, resultando en una silueta que parecía inflada y sin definición. Si bien el lavanda es un color que puede evocar delicadeza, en este caso no logró transmitir una imagen sofisticada. El diseño carecía de líneas limpias y detalles que hubieran podido equilibrar la exuberancia del tul. Otro aspecto criticado fue la falta de accesorios que complementaran o dieran contraste al look. En la alfombra roja, los detalles son esenciales, y en el caso de Lía, su elección de mantener al atuendo prácticamente sin adornos dejó el conjunto plano y sin vida. La falta de joyería o elementos que le dieran dimensión a su estilo terminó de sellar su puesto como una de las peores vestidas del evento. Lía Lewis, quien ha demostrado ser una promesa en el cine, todavía tiene mucho que aprender en cuanto a su estilo en la alfombra roja. Este atuendo, aunque ambicioso, no logró alcanzar el nivel de sofisticación que la noche de este evento demanda. Si te está gustando este video, asegúrate de darle un like y suscribirte para más contenido interesante como este. Acciones clave para seguir creciendo juntos. Número 4. Erika Alexander. En los Oscars 2024, Erika Alexander optó por un vestido que no logró estar a la altura de las expectativas de la alfombra roja. Su elección, un conjunto asimétrico en tonos gris oscuro con detalles plateados, fue percibida como una mezcla fallida entre lo moderno y lo retro. El vestido, con una falda acampanada y un escote alto, no logró favorecer su figura ni ofrecer el impacto visual que normalmente se espera en este tipo de eventos. Uno de los mayores problemas del diseño fue la falta de coherencia entre los diferentes elementos del atuendo. El uso de texturas brillantes en contraste con las partes opacas del vestido no parecía tener un propósito claro, lo que generaba una imagen algo caótica. Además, los detalles metálicos en el torso y hombros no aportaban la elegancia deseada y en cambio daban una sensación de pesadez. El peinado y los accesorios tampoco ayudaron a elevar el conjunto. Alexander, quien optó por un look relativamente sencillo con el cabello recogido, no supo aprovechar las posibilidades que brindaba la alfombra roja para complementar el vestido con joyas o un toque de color que contrarrestara el gris dominante. La falta de equilibrio entre la simplicidad del peinado y los excesivos detalles del vestido contribuyó a que su look pasara desapercibido. A pesar de su carisma y presencia en pantalla, esta vez el estilo de Eric Alexander no fue el más acertado. Número 3. Nicole Kidman En la Met Gala 2024, Nicole Kidman, reconocida por su impecable estilo y presencia en los eventos de moda más importantes, no tuvo su mejor noche en cuanto a elección de vestuario. El tema del evento, homenaje a la era dorada de Hollywood, invitaba a los asistentes a abrazar la opulencia y el glamour clásico, pero el vestido que eligió Kidman parecía desconectado de esa visión, el atuendo. Diseñado por una casa de moda icónica, no logró capturar el espíritu del evento. Estos elementos, que buscaban aportar un toque romántico y nostálgico, terminaron opacando la sofisticación que se espera de una estrella como Kidman. Además, la estructura del vestido, especialmente en la parte superior, parecía no estar hecha a medida, lo que generó arrugas y un ajuste inusual en la cintura. Esta falta de precisión en el corte fue uno de los aspectos más criticados por los expertos en moda. Si bien Nicole suele deslumbrar con su elegancia minimalista y estilizada, este look en particular fue percibido como una apuesta que no llegó a buen puerto. El peinado recogido y el maquillaje suave, aunque clásicos, no lograron compensar la falta de cohesión en el conjunto. En resumen, a pesar de ser una de las favoritas de la alfombra, en esta edición de la Met Gala, Kidman no logró encontrar el equilibrio entre el riesgo y la elegancia. Número 2. El Zapataqui. En los Oscars 2024, el Zapataqui hizo una arriesgada apuesta con su atuendo, que desafortunadamente no logró impresionar. A pesar de que el encaje suele ser una opción elegante, en esta ocasión la combinación de transparencias y bordados recargados jugó en su contra. El principal problema del conjunto fue la falta de balance entre la sutileza que un vestido transparente requiere y la sofisticación necesaria para un evento tan formal. El encaje y los bordados, en lugar de añadir un toque de delicadeza, terminaron haciendo que el vestido se viera sobrecargado y sin coherencia visual. Además, el diseño carecía de una estructura clara en la parte superior, lo que afectó la proporción de la silueta de Pataki. Aunque la actriz suele deslumbrar con un estilo más relajado y fresco, esta vez su elección de ir por un look más arriesgado no logró el efecto esperado. La falta de joyería adecuada o complementos que le dieran profundidad al conjunto dejó su apariencia incompleta, resultando en un look que, lejos de resaltar, pasó desapercibido en una de las noches más importantes del cine. Número 1. Amy Fine Collins En la Met Gala 2024, Amy Fine Collins eligió un atuendo que rápidamente se convirtió en un tema de debate entre los críticos de moda. Su elección de un vestido metálico con capas estructuradas y pliegues rígidos fue descrito por algunos como una propuesta conceptual que no terminó de cuajar. Aunque su estilo habitualmente destaca por su originalidad, esta vez muchos expertos consideraron que el look se alejaba demasiado de la temática y el glamour que se esperaba en un evento de esta magnitud. El vestido fue influenciado claramente por formas arquitectónicas y lineas geométricas, y trataba de capturar el espíritu vanguardista del evento, pero terminó creando un efecto visual desordenado. Las amplias mangas y la silueta desproporcionada resultaron en una falta de armonía, algo que varios expertos subrayaron. Uno de los comentarios más punzantes provino de Leitch, quien afirmó que el look tenía reminiscencias a la Segunda Guerra Mundial y no entendía por qué se había optado por ese enfoque. Según él, debe haber una historia para contar que todavía no la sabemos, aludiendo a que quizás el concepto detrás del atuendo se aclararía más adelante. Sin embargo, añadió que a nivel estético le parecía una reversión un poco exótica, con un trabajo artesanal que no llegaba a lo exagerado, pero que no encontraba motivo alguno para encajar en esta gala. Otro experto, Piazza, fue aún más directo en su valoración, calificando el conjunto de Collins como espantoso y rematando con una dura crítica. Cero al as, abajo, al sótano. Este comentario reflejó el sentir de varios asistentes que vieron el look como una oportunidad fallida en términos de innovación y coherencia. Mientras tanto, Román ofreció una visión más equilibrada, describiendo los zapatos y las medias deportivas como los puntos más interesantes del atuendo, aunque destacó que el resto del look era complejo y difícil de justificar en el contexto del evento. A pesar de la intención de Collins de ser audaz y conceptual, su elección en la Met Gala 2024 dejó a muchos cuestionando la falta de cohesión entre los elementos de su atuendo y el tema del evento. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. ¿Qué te pareció nuestro top? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like para más contenido sobre tus celebridades favoritas del mundo del entretenimiento. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!